¿Qué es la macroalga? Hemos encontrado que esta macroalga tiene dos problemas, principalmente. Uno, que produce gases, que produce metano. ¿Con qué podemos comparar esto? No existen muchos datos de concentraciones altas de sargazo en el mundo, pero lo están comparando la gente que hace medicina basada en la evidencia con grandes concentraciones de metano, eso es muy claro, que hay en los tiraderos de basura. La gente que vive en tiraderos de basura, que son pepenadores, está todo el tiempo recibiendo ese gas. Esto está mucho más enfocado a los trabajadores que están todo el tiempo recogiendo el sargazo. Como la gente en Estados Unidos, que han documentado qué pasa con el metano. El metano es un gas que es más afín que el oxígeno. Tenemos una, la hemoglobina lleva el oxígeno a todos lados de nuestro cuerpo y este es más afín, se pega mucho más a la hemoglobina y desplaza el oxígeno. Entonces, hace que estemos en una asfixia crónica. No estamos seguros todavía, no hay medicina basada en la evidencia, solamente estamos comparándolo con la gente que trabaja en altas condiciones de concentración de metano como los basureros en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y estamos haciendo una hipótesis de lo que pudiera suceder ante esta asfixia. ¿Qué puede pasar con una asfixia crónica? Bueno, evidentemente hay un montón de cosas que hacen como el corazón empieza a latir más fuerte, empieza a haber muchos dolores de cabeza, empieza a haber muchos síntomas y que a la larga nos pudieran traer algún problema. ¿Cómo existe la gente en los basureros en Estados Unidos expuestas al metano?